Hermosas, el día de hoy les tengo un video muy especial porque es moda, pero moda tradicional peruana. Vamos a mostrarles unas prendas de alpaca que son de excelente calidad. Algunas de las marcas que vamos a ver aquí, estamos en Cusco, Perú, para ver estas preciosidades. Acompáñenme, hermosas. La gente está preguntando, Norma, ¿de dónde has conseguido esa chompa, el suéter? ¡Qué bello! Bueno, empezamos por esta chompa o suéter, que acá le dicen chompa. Nosotros le decimos suéter, vean qué lindo. Este es un tejido en baby alpaca. Este lo compré no acá, este lo compré en chinchero. Es también acá en Perú, pero vean qué lindo. Así es. Cari, ¿y en dónde estamos? Platícanos un poquito. Estamos en la tienda Incalpa, una de las más conocidas aquí en Cusco. Vamos a ver, vengan para acá. A ver, muéstranos qué hay. Les vamos a modelar. Inca alpaca, y aquí nuestra anfitriona nos va a enseñar los ponchos. Nos enseña la alpaca. ¿Cómo te llamas, amiguita? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mary. Mary. Me trabajo en empresa de Inca alpaca. Mary, ¿qué calidad tiene esta alpaca? Esta es 100% baby alpaca. La calidad es muy, muy buena. Lo dice también en las etiquetas. Y ahora estamos con un súper descuento del 60%. Aquí podemos ver las distintas calidades de la alpaca. Tienen aquí como un gráfico. Este es baby suri o alpaca baby, que le llaman ellos. Y por lo que he aprendido, creo, es como el primer corte de la alpaca. Es como un borreguito, quitan su lanita, pero es una fibra de la alpaca que es bien calientita y también es muy fresca. Entonces, vean, baby suri, acá está alpaca superfine. La superfine es la mejor calidad. Entonces, también les voy a mostrar algo que Kari tiene puesto. A ver, Kari, muéstranos esta belleza también con colores. Miren esto qué bello. Me lo voy a retirar así más fácil. Un bordado en colores. Este lo compramos en el tren. En el tren a Machu Picchu, ¿verdad? Bellísimo. Fue un regalo de mi querida Norma Escondón, que nos quiere con todo el corazón. No, Kari, la quiero con todo el corazón. Qué bello. Y lo he usado hoy todo el día. Y esto es, por eso es tan importante que se adquiere una prenda de calidad en tiendas reconocidas. ¿Ok? Así es que esto me ha mantenido fresca, calientita, se acomoda al clima, llamémosle así, de mi cuerpo. Vamos a ver cómo le quedan los nuevos ponchos a Normita. Vamos a modelar algunas prendas de Inca alpaca. Estos son unos ponchos que nos van a mostrar en varios colores. Este es como un amarillo mostaza. Tenemos por allá también unos azules hermosos. Lo tiene en negro y en rojo, ¿verdad? Bueno, me lo voy a medir. Pauquita y regreso. Aquí está. Este es un mostaza. Vean qué belleza. Es una suavidad. Es muy ligero para viajar. La alpaca es muy ligera porque no nos ocupa mucho espacio, pero es súper calientita. Entonces son muy prácticos. Y ahorita les voy a enseñar unos abrigos. Es que son una belleza. ¿Qué tal este azul? Vean qué belleza. Es un color hermoso. Y les estoy mostrando también un gorrito, un gorrito de alpaca que te puedes acercar, Karen, incluso para que vean el acabado. Está calientito, está frío. ¿Cómo lo sientes, Norma? Está perfecto. Siento que la alpaca se adapta al clima. Entonces puede ser fresco, puede ser caliente. Vuelta, vueltita, vueltita. ¿Qué tal estas? ¿Cuál les gusta? Vamos votando, vamos votando. Escriban en comentarios. Escriban en comentarios. Vamos al amarillo o el azul rey o vamos a ver algunas otras opciones. Vean este poncho en color negro. El acabado es hermoso. Acá tiene su etiquetita de metal, ¿verdad? Su logo, su insignia. Pero es hermoso. Y este tiene la ventaja de que lo podemos llevar ya sea así o lo podemos girar un poquito. Y tenemos una prenda en cuello V. Entonces son como dos formas de llevarlo de forma distinta. ¿Qué te has puesto? Pues un gorrito. Vean el acabado del gorrito. Es una belleza, Karen. Te pica nada. No pica. A diferencia de la lana que a mí en lo personal siempre me pica. No sé por qué el baby alpaca no me pica. Alpaca no pica. Hermosas cosas aquí en la tienda. Entonces les dejo el sitio web de Inca Alpaca para que puedan comprarse sus cositas hermosas. Ahora está este en color fucsia o hot pink. Me encantó el color. Es una especie de capita. De hecho acá tiene estas aberturas para meter las manos. Y es con botones. Se puede llevar totalmente cerrada o también yo creo que abierta. Vamos a ver. Se ve linda abierta también. Y bueno, alguna otra opción que podemos tener acá. Ahorita les muestro. Si le quiero dar aún más color, bueno, pues una pashmina. Vean estas pashminas. Una calidad impresionante. Muy lindas, muy ligeritas. Entonces, bueno, podemos agregar una pashmina de este color. A ver. ¿Qué tal? Vuelta, vueltita, vueltita. ¿Qué tal, eh? Hermosa. A ver, Kari, nos está modelando el azul rey. Azul reina. Mi reina. Qué belleza, Kari. A ver, mostramos el textil que es súper lindo. Vean cómo tiene el acabado. Y aquí tiene una forma y aquí tiene otra. Muy suavecito, ¿verdad, Kari? ¿Cómo lo sientes? Fresco. Fresco que se adapta a la temperatura de mi cuerpo. Eso es lo que se siente con el baby alpaca. Si hace fríecito te va a dar calor y si hace calor vas a sentir fresquecito. Y bueno, acá con tu bufanda que compraste, ¿dónde? Esto me lo regaló una personita que estoy viendo. Que lo regaló Normita y esto lo compró en el tren. En el tren cuando regresamos de Machu Picchu hacia Ollantaytambo. Es difícil elegir, pero en Inca alpaca, bueno, todo es bonito y la calidad garantizada. Muy bonito, Kari, vueltecita. Muy bien. Vean este abrigo. Bueno, es una suavidad increíble, muy ligero. Entonces me parece excelente para viajar, para llevar para el avión. Yo siempre me muero en frío en el avión. Y bueno, ¿qué tal con un gorrito precioso? ¡Wow! Un gorrito de 100% alpaca con un diseño muy bonito. Y, ¿qué dicen? ¡Bello! Aprovecho y les digo que Inca alpaca, ellos envían, ¿eh? Son abrigos, suéteres, chalinas para hombre y mujer y hacen envíos desde Perú. Envíos internacionales incluso para que ustedes puedan ordenar en línea. Les pongo la página aquí en la pantalla o también en la cajita de texto para que ustedes puedan entrar y ver la maravilla de prendas que tienen en Inca alpaca. Acá vemos todas las prendas que tienen en existencia para mujer, caballero, distintos estilos, colores, estampados. Tenemos por acá también muchas bufandas, chales, los gorritos que son muy prácticos, sobre todo acá cuando vamos a visitar el Valle Sagrado, Machu Picchu. Y por acá están las pashminas preciosas de distintos colores. Difícil escoger. También están estas otras prendas más, todavía más delgaditas como para la playa incluso, como para llevar encima de algo muy lindo, de algún vestidito muy sencillo, de una cami de tirantes. Está en azul. Por acá tenemos los tonos fucsias con cosas preciosas. Este que me ha encantado, vean qué lindura. Abrigos muy lindos, estos en tonos café, beige, naranja y bueno, hay hasta pantuflas de alpaca. ¿Estas son de alpaca también? Sí, de alpaca. De baby alpaca, natural, súper calientitas. Por acá también tenemos unos monederos muy lindos. Estos monederos con alpaca. Una cantidad de prendas a elegir, maravillosas todas. Gracias por acompañarme desde Perú, en Cusco y sigan viendo mis videos que tengo muchos temas por compartir. Un beso hermosas. Maravilloso.